Es tiempo de viajar, lo hacemos con Land Travel, repercusiones del workshop y un nuevo destino que próximamente vamos a visitar. La verdad que fue un éxito para nosotros, este lanzamiento, bueno, más allá de que sea muy importante, pero gracias a las personas que nos ayudaron a que todas las cosas nos salieran bien. Ese contacto cara a cara con el turista, con los operadores, es más que importante. Sí, yo creo que la base para que las cosas nos salgan bien es los prestatarios de servicio. O sea, yo creo que es fundamental, importante que la gente que viaja esté bien atendida y que tengamos todos los respaldos suficientes. Yo siempre digo que los imprevistos tienen que estar previstos y yo creo que la forma de prever las cosas es cuando vos tenés muy buenos prestatarios de servicio. Ya está próxima la salida del 8 de abril, ¿a dónde vamos? Sí, ya está muy próxima la salida, digamos, nos vamos a Uruguay, nos vamos a Punta del Este, vamos a disfrutar de lo que es Punta del Este, vamos a disfrutar también de Montevideo, de Colonia del Sacramento, o sea, vamos a conocer, el que no conozca, vamos a ir a conocer Uruguay. ¿De dónde salimos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos? Bien, nosotros tenemos una salida acompañada, en este caso en particular, yo soy la persona que los va a acompañar, salimos, o sea, vía de aquí, para tener una idea más o menos, nosotros tenemos seis salidas desde aquí a Uruguay, nuestra provincia limita parte con Uruguay, pero vamos a entrar a la provincia de Entre Ríos, y de ahí vamos a cruzar hacia, digamos, Paysandú, o sea, Colón, Paysandú, y de ahí vamos a ir hacia Montevideo, Montevideo, Punta del Este. ¿Allí nos alojamos dónde? Sí, nos alojamos en un hotel muy lindo, ubicado prácticamente en el corazón de Punta del Este, se llama, es el Hotel Jamaica, las características del hotel, es un tres estrellas superior, pero lo más importante en Punta del Este es la ubicación, nosotros estamos muy próximos a lo que es la avenida Gorlero, que es la calle principal que tiene Punta del Este, y también cerca de las playas. No, no, también te digo que no nos vamos a quedar solamente con conocer Punta, sino que vamos a ir a recorrer todos los lugares muy lindos que tiene la zona. ¿Quedan algunos lugares todavía? Todavía nos quedan lugares, lo único que no se demoren, porque ya prácticamente estamos, ya muy pocas, digamos, butacas nos quedan para el colectivo, así que no deje de informarse, que no venga a visitar, pero que todavía hay lugar como para ir a Uruguay.